Y venimos con los juegos de PS Plus, Extra y Premium para este mes de febrero. Bienvenidos a mi canal, yo soy Asmi y recuerda seguirme en mis redes sociales, además de suscribirse al canal para estar atento a todos estos videos que siempre les estoy compartiendo. Y como vimos, vamos a estar viendo todos los juegos que llegan a PS Plus, Extra y Premium para este mes de febrero y estos juegos estarán disponibles para jugarlos desde el 21 de febrero. Primero vamos a estar hablando de los juegos que llegan a PS Plus, Extra, así que vamos a ver cuáles son todos esos juegos. El primer juego es Horizon Forbidden West, que estará disponible tanto para el PlayStation 4 como para el 5. Únete a Aloy mientras desafía el oeste prohibido, una frontera majestuosa, aunque peligrosa, en la que se ocultan nuevas y misteriosas amenazas. Utiliza el viaje rápido y vuelve a la partida casi al instante, gracias a la SCD de velocidad ultra alta de la consola. Juega con la impresionante resolución 4K HDR y un modo rendimiento de hasta 60 FPS. Siente el impacto de los ataques gracias a la retroalimentación áptica del mando inalámbrico del DualSense. Y escucha todos los sonidos que te rodean mediante la tecnología de sonido 3D Tempest de la consola, por ejemplo de PlayStation 5 con sus aurículas. El segundo juego es Scarlet Nexus, que estará disponible tanto para el PlayStation 4 como para el 5. En un futuro muy lejano se descubrió una hormona psiónica en el cerebro humano que otorga poderes extrasensoriales a las personas. El mundo que conocíamos cambió. En los albores de esta nueva era de la humanidad, unos mutantes desquiciados conocidos como los otros comenzaron a descender del cielo con hambre de cerebros humanos. Como eran muy resistentes a los ataques convencionales, debieron tomarse medidas extremas para combatir la amenaza y preservar a la humanidad. Quienes poseían habilidades extrasensoriales superiores, llamados psiónicos, se volvieron la única oportunidad de combatir la masacre que llegó del cielo. Desde entonces son los reclutas más buscados por la fuerza de su presión de otros. El último bastión de defensa de la humanidad. En esta historia doble comienza la aventura con Yoto, un recluta energético de una familia política prestigiosa, o Cassane Randall, una exploradora misteriosa cuyo poder y habilidad hacen que se destaque en la FSO. Solo mediante la interconexión de sus viviendas, revelarás la historia completa de todos los misterios de un futuro brainpunk que está entre la tecnología y las habilidades psíquicas en Scarlet Nexus. También tendremos Resident Evil 7 que estará disponible solamente para el PlayStation 4. El peligro y la soledad emanan en las decrépitas paredes de una granja abandonada en el sur de los Estados Unidos. Marca un nuevo inicio para el género del survival horror, con un cambio total de modelo de la aterradora e inmersiva perspectiva de jugador vista aislada, con el revolucionario Resident Evil Engine. El terror llega a nuestras costas, con un fotorrealismo tan impactante que no podrás apartar los ojos. Entra en un espeluznante nuevo mundo de terror y trata de sobrevivir. También tendremos a Borderlands 3 disponible tanto para el PlayStation 4 como para el 5. Vuelve el padre de los Shooter Looters con miles de armas y una aventura caótica. Ábrete paso con nuevos mundos y enemigos con uno de los cuatro buscacámaras nuevos. Juega solo con amigos para eliminar enemigos dementes. Obtener un montón de botín y salvar tu hogar de la secta más cruel de la galaxia. Vence a la secta de los siameses Calypso y evita que unan a los bandidos y obtengan el poder supremo de la galaxia. Juega con uno de los cuatro buscacámaras nuevos, cada uno con su profundo árbol de habilidades y opciones de personalización. Cada pelea te permitirá ganar equipos nuevos gracias a un sinnúmero de armas y antilugios. Descubre mundos con entornos y enemigos únicos más allá de Pandora. Y juega con quien quieras y cuando quieras en línea o en pañita ya dividida, sin importar el nivel o la misión. También vamos a tener a The Quarry disponible tanto para el PlayStation 4 como para el 5. El sol se pone en el último día del campamento y los monitores de Hackett's Quarry, lo que celebran con una fiesta. Pero las cosas se tuercen rápidamente. Perseguidos por lugareños ensangrentados y algo mucho más siniestro, la fiesta se convierte en una noche de puro terror. Juega como cada uno de los nueve monitores del campamento en un relato cinematográfico, en el que cada decisión da forma a tu historia. ¿Salvarás a tus amigos o saldrás por patas? Cada decisión es importante y determinará quién vivirá para contarlo. Las innovadoras técnicas de captura facial y de iluminación junto a las actualizaciones de grandes talentos de Hollywood dan vida a los horrores de Hackett's Quarry. Juega en línea con hasta siete amigos que verán la partida y votarán en decisiones clave. Creerás una historia juntos. O juega con tus amigos en cooperativo local. Cada uno controlará un monitor. Como la dificultad de los elementos del juego es ajustable, la experiencia es apta para todo tipo de jugadores. Además, en el modo película de Quarry no dejará que te levantes del sofá. También tendremos Outriders disponible tanto para el Playstation 4 como para el 5. Outriders es un shooter RPG cooperativo de uno a tres jugadores ambientado en un universo de ciencia ficción original, oscuro y salvaje. Mientras el mundo muere en las trincheras de Enoch, crearás tu propio Outrider y te encargarás de un viaje por todo el hostil planeta. Con una gran historia en un mundo diverso, dejarás las barriadas y zonas pobres de la primera ciudad y cruzarás bosques, montañas y desiertos para perseguir una misteriosa señal. Combinando tiroteos intensos con poderes violentos y un arsenal mejorable, Outriders ofrece incontables horas de juego gracias a uno de los mejores desarrolladores de shooters de la industria. También tenemos a Tekken 7 disponible para el Playstation 4. Alza los puños y prepárate para la batalla definitiva en la siguiente generación de consolas de sobremesa. Impulsada por Unreal Engine 4, esta histórica franquicia de juegos de pelea vuelve a la acción con Tekken 7. Gracias a su sistema de combate realista y en 3D, una jugabilidad impecable, unos gráficos fotorrealistas y nuevas e innovadoras mecánicas y características de combate, Tekken 7 lleva a la franquicia al siguiente nivel. Esta entrega revive la actitud, competitividad y espectacularidad arraigadas en el ADN arcade de la franquicia para ofrecer la experiencia definitiva de los juegos de pelea. Y también tendremos a Ace Combat 7 Sky, es un nuevo disponible para el Playstation 4. Conviértete en un as de la aviación y vuela por cielos fotorrealistas con 360 grados de movimiento, acaba con los aviones enemigos y disfruta de la emoción de los despegues realistas. Los combates aéreos nunca han sido mejor. El proyecto de Aces pretende revolucionar los cielos con esta adición a la serie, que ofrece una experiencia tan inmersiva que parecerá que piloteas un avión real. El tiempo y el entorno afectan al avión y a la interfaz, añadiendo un realismo extremo nunca visto en un juego de combates aéreos. Te esperan combates épicos. Earth Defense Force 5 estará disponible para el Playstation 4. Por primera vez, alienígenas humanoides entran en escena. ¿Quiénes son esos misteriosos alienígenas inteligentes llamados Primer? Estos enemigos alienígenas aparecen en escena por primera vez. La batalla cruenta y sin precedentes contra este enemigo inteligente promete fuertes emociones. Los soldados de EDF los confrontarán en valor y sabiduría. Un juego con muchas series y soporte colaborativo en línea. Incluye más de 100 misiones y 1000 armas disponibles. El modo cooperativo de dos jugadores también se puede jugar con una única pantalla dividida. Por supuesto, todas las misiones se pueden jugar en modo cooperativo en línea con hasta 4 jugadores. Y tenemos a Oninaki disponible para el Playstation 4. Por otra parte, tenemos a Lost Sphere disponible solamente para el Playstation 4. En el pueblo remoto de Elgarth, un joven llamado Kanata despierta de un sueño devastador y encuentra en su villa que ha desaparecido. Enfrentando un gran poder que amenaza su realidad, Kanata y sus amigos salen a la aventura para utilizar el poder Memory para salvar al mundo de la perdición eterna. Entra en un mundo lleno de amenazas misteriosas durante una historia emocionalmente llamativa. Dale forma a tu propia aventura en un vasto reino al utilizar Memory para restaurar aquello que está perdido. Lucha con la libertad del movimiento estratégico utilizando el sistema de batalla ATV. Cambia fácilmente entre el modo de exploración y combate para sumergirte completamente en el mundo de Lost Sphere. Recoge armaduras mecánicas para equipar a tus personajes en luchas desafiantes. También tenemos a I Am Setsuna disponible para el Playstation 4. I Am Setsuna presenta el estilo auténtico JRPG de antaño de esta consola. Acompaña a Setsuna mientras se alista para el sacrificio máximo y salvar a la gente de su tierra. Una gran experiencia nostálgica con un estilo clásico de historia, batalla y juego. Y por otra parte tenemos a The Forgotten City disponible tanto para el Playstation 4 como para el 5. The Forgotten City es un juego de aventuras y misterio basado en la exploración y la deducción. Además de una reinvención del aclamado mod que ganó un premio del sindicato de guionistas y alcanzó más de 3 millones de descargas. El combate es una opción, pero la violencia no te llevará muy lejos. Solo podrás aspirar a resolver este épico misterio interrogando a una comunidad de pintorescos personajes, explorando hábilmente el bucle temporal y tomando difíciles decisiones morales. Aquí tus elecciones tienen consecuencias. El destino de la ciudad está totalmente en tus manos. Y ahora sí venimos con los juegos del catálogo de clásicos de PS Plus Premium, así que vamos a ver cuáles son estos cuatro juegos. El primer juego es The Legend of Dragon. El juego sigue a un joven, Darth Feld, en su viaje a través de un mundo de magia, donde existen antiguos guerreros dragón llamados dragones, para luchar contra las fuerzas del mal que amenazan con destruir el mundo. El segundo juego es Wild Arms 2. Una vez hubo una llamarada del desastre que tiñó a Phil Gaia con sus llamas carmesí. Las llamas de la tierra abrazaron los cielos. Los torbellinos ardientes amenazaron con consumir el futuro mismo del planeta. La humanidad se aferró a su única esperanza de sobrevivir a esta crisis de vida o muerte. Nacida como la hija de un pequeño noble sin nombre, se sintió atraída por la llamada de la espada guardiana llamada Al-Getlam. Sin forma de luchar, la gente depositó sus esperanzas en la espada de magues y creyó en el futuro. El tercer juego es Harvest Moon Back to Nature. Cuando era niño, visitó el rancho de su abuelo cuando los planes de vacaciones fracasaron. Regresé a la granja que guarda buenos recuerdos de la infancia y rejuvenezca sus campos descuidados durante mucho tiempo. Cuida a tu ganado e interactúa con más de 50 personajes, mientras luchas por hacer de la granja algo de lo que tu abuelo estaría orgulloso. Queda una pregunta persistente. ¿Qué le pasó a la niña que conociste hace una década? Y el cuarto juego y último que vamos a tener en PS Plus Premium es Destroy All Humans. Esta es tu oportunidad de vivir una invasión alienígena desde el otro lado. En esta aventura de acción podrás ponerte en la piel del alienígena Cryptosporidium. 137. Y aterrorizar a los habitantes de la Tierra para obtener su ADN. Conquista la raza humana con la ayuda de tu arsenal de armamento alienígena como la pistola de rayos, la sonda anal, el detonador de guiones, el electrocutador, la explosión sónica, el desconstructor cuántico, una poderosa arma nuclear que lanza bombas radioactivas, y muchísimo más tanto por tierra como por aire. Crypto puede usar la telequinesis para lanzar cohetes, camiones y vacas y aumentar el caos, y también disfrazarse de enclenque humano. En cuanto a medios de transporte, usa una mochila propulsora para las distancias cortas y su ovni para recorrer distancias largas y abducir o destruir humanos. Es un gran pisotón para la humanidad. Y como pudimos ver, estos son todos, todos, todos los juegos que llegan tanto a PS Plus Extra como Premium para este mes de febrero. Recuerda que todos, todos los juegos estarán disponibles desde el 21 de febrero. Así que espero que los disfrutes y cuéntame en los comentarios cuál fue el juego que más te gustó porque veo que este mes viene bastante cargado. Así que nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!